La presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, aseguró el pasado viernes en la tertulia Café de Periodistas que se abre ahora un proceso de cambio para sustituir al Frente del PP en el archipiélago a José Manuel Soria, quien dimitía la pasada semana tras haber reconocido errores a la hora de explicar su implicación en los denominados papeles de Panamá. Creo que ahora es el momento en el que, bueno, todos los presidentes insulares vamos a estar por orden, según conversaciones que he mantenido hoy con la Dirección Nacional del Partido, vamos a estar ahora muy coordinados con la Dirección Nacional y en principio a mí lo que me plantea la Dirección Nacional es que ahora el secretario autonómico asumirá las funciones del presidente que no el cargo, si me lo han dejado bien claro, es decir, el presidente, el secretario general va a seguir siendo secretario general del Partido Popular con las funciones del presidente y la Dirección Nacional me notifica o me comunica que las previsiones son que haya la próxima semana una junta directiva regional y que en esa junta directiva regional se nombre al presidente del partido. Pérez aún así, y pese a la controvertida dimisión de Soria, alabó al político gran canario por el papel y su trayectoria en las últimas dos décadas. Cuatro días desde el lunes pasado, pues, sorprendida, sorprendida, pero hoy y ayer también por la tarde, con cierta pena, con cierta pena, sinceramente, y lo tengo que decir. Creo que ha sido un gran político con sus aciertos y con sus errores, como todos, pero ha sido un gran político, no solamente en Canarias, sino también a nivel nacional. Creo que ha sido una persona con una gran capacidad formativa. En Canarias no tenemos personajes con tanta capacidad formativa como el expresidente autonómico. Yo creo que ha sido una persona con una gran capacidad de trabajo. José Manuel Soria se levantaba a las seis de la mañana y se acostaba a las once de la mañana y se dedicaba íntegramente a la política. Reconoció a Astrid Pérez que existen distintas familias dentro del PP para hacerse con las rindas de la dirección del partido, aunque todo se verá en esta junta directiva que se celebrará de aquí a unas semanas. Gracias.